El espectáculo Corazón Cachanilla formó parte de la celebración del 48 aniversario de la Casa de la Cultura de Mexicali, con el talento de más de 80 artistas sobre el escenario. Gracias a las actividades realizadas en Casa de la Cultura, se incrementan las opciones para que los mexicalenses y turistas siempre encuentren algo que ver y disfrutar. De esta manera, también se apoya a los artistas locales. Los asistentes al evento tomaron sus lugares en el anfiteatro y disfrutaron de una gran variedad de bailables que fueron presentados de manera cronológica desde la Fundación de Mexicali hasta la actualidad. De esta manera, se mostró la calidad de los talentos artísticos de la región, al igual que el gran cariño que le tenemos a nuestra ciudad, con el fuerte latido de nuestro corazón cachanilla.